Con el brillo de la plana de la salida, el cojo de la luna de Malta, le pidieron su gana de rocha unida, a la luz que comieron se va a casar, y le fue el sol y barca, la vela nueva, en los brazos y barca, se va a ejerrar, aunque quiero casarte sobre tu tierra, y mi suya persona, de la vida. Mi vuelva tiene esta vida, que ella me pasó a ver, en el mar cubano, a laaciación, a laació me mío, en la selling y suya persona, mi vuelva tiene esta vida, con caña ofrece su pecho, con caña ofrece su pecho, no va a sumar a este pecho, El regalo de moda a su panzana Vieja seña de plata de lo peor Diez cruceras y un coche y una corona Un montón de manía desde el sol Porque quiero que venga sobre tu mierda Hecha reina y dada de mi querer Porque todos se merecen la más buena Hecha reina y dada de mi querer Mi huelva tiene una fría En ella pago veré En el mar con alegría, más alegría Más alegría, más alegría Más alegría, más alegría Que vuelva quien es la ría Con la llave de terreno Mi huelva tiene una fría . . . . . . . . Gracias por ver el video.